Todos los PCRs han salido negativos en la comandancia general, así lo ha informado la propia comandancia. De los 177 test rápidos que se realizaron durante los días 20, 21 y 22 de mayo, solo 10 dieron positivos. Esto fue sometido luego a la definitiva prueba PCR, siendo el resultado negativo. Por tanto, se concluye que en este estudio de seroprevalencia realizado sobre el personal de dicha comandancia, el resultado ha sido negativo en todos los individuos seleccionados. Añadir a estos resultados las pruebas PCR que hace unos días se realizaron al principio y fin de su fase de aislamiento en un establecimiento militar a los 150 efectivos del contingente que la comandancia envió a Irak, dando también todos negativos. Según la comandancia, las unidades se esfuerzan por cumplir con las medidas preventivas y de protección que se han ido dictando con la finalidad de seguir preservando a sus efectivos y con ello a las capacidades militares. Desde el inicio de la pandemia solamente ha habido seis contagiados en las unidades de la comandancia, cuatro de ellos llegados del exterior al principio de la pandemia. En resumen, solo el 0,2% del total de los efectivos.